Ya estoy, ya estoy, ya estoy Wow, 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 wow Wow Ah, que me tengo que ir Tú, tú, tú No subas más Quiero bajarte ¿Qué pasa gente? Mira, estoy aquí ya empezando en Bioshock Y bueno Os acordaréis que estuve aquí En el ascensor este y vamos A seguir con la Con la mierda He tenido muchas quejas de que sí, que soy Mierdas En la, en disparidos Pero bueno Hola, tienes mundo de Dani ¿Eso es de Timmy? Yo solo quiero volver con mi familia Tío, pero que Esto es muy satánico ahora, eh Saluda al máximo Ah, no Que me están liando la cabeza No sé a dónde ir ¡Hala! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué vale, tío? ¿Qué vale, tío? No es mi culpa No es mi culpa tampoco, tío Es la culpa del mando Estaba ahí Oye, tío, me raya este, tío ¡Que te muera! Y como podéis ver, este es mi primer 2.0 El primero que hago en la historia de De eGamers HD Joder, tío Voy para allá y se va ¡Sangre! Vale, hasta que le mate En serio ¡Tú, tonto! Me la voy a tirar Una bolita ¡Uy! Estoy mirando a la cámara de M ¿Cuándo? Estoy mirando a la cámara de M ¿Cuándo? Ahí está la de dentro, el foco Y estoy en... ¡Oh! ¡Otra droga! Esa es la de... La del... La del man... El monje La del pájaro, pájaro, pájaro Ahora suelto buitres Bueno ¿Tú estás? Tienes poco Vale Ahora me voy para... Para el monto Allá no Sí Ya empezamos Ala, 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 ala Vale, no tengo munición Aquí Batería low Pues hay low batería Lo siento mucho, chavales Intentaré seguir así Seguro que desde esa estación Llegaré a Monumental Joder, venga, tira Tira Espero mejorar en este juego un poquito Difícil, me ha dicho Le mato No lo recuerdo Sus ojos serán más grandes Esta vez no fallo Lo juro, chavales Esta vez no fallo Vale ¡Vamos! ¡Lo he fallado! Tú, tonto Esa es la... Que se la he devuelto Se la he devuelto Yo soy más de mano, tío De pegar Que a ti no te mato Ahora voy a... Para la estación de campo Buah Vale Venga, tío Muévete Si vengo de ahí ¿No? Sí Qué canteo, chaval He entrado aquí, maná Vale, ahora Uy Te he hecho daño Perdona, tío No te muevas No te muevas Si te mueves No te doy Siempre yo con la puta flecha, tío Tengo que darle Porque no sé dónde voy Nunca en mi vida Juegar este juego Pues... Vale Hay carga Joder, tío Yo quería mi cara En la parte derecha Como estaba antes A ver A este tampoco fallo A este tampoco fallo Venga ya Ah, que veo un cristal Ese no cuenta Ahora tengo que... ¿Esto qué? Ah, qué bueno, tío Tengo A ver Munición No tengo, tío 8 horas De esto También ¿Por qué no? Yo me lo gasto todo, tío 80% de esto Esto puede, vale Y de sal Pues acá Vale Me he quedado sin Sin money ya Vale, voy a cambiar de arma Vale Ha muerto, ¿no? Hijo de puta, tío Vale Mierda El gancho Este Vale ¿Dónde estáis? Vale Y si recargo Mejor Vamos Toma Vale Aquí está el list Vale Vale, eso es el máximo Joputa No me tees Voy a morir Lo mato Joder Aquí no vale escapar ya, eh Puta Puta Joputa Joder Joder Yo me acá, tío Mi culo Vale, voy a recargar Supongo que mire para allá Vale, izquierda Esto parece la feria Pero Bueno Vale, me engancho Ya estoy, ya estoy Ya estoy Wow, 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 wow Wow Ah, que me tengo que Tú, tú, tú No subas más Quiero bajarte Imbécil Vale ¿Otra vez? Vale, no me tenía que haber bajado Supongo Quieres Joder Ahora ¿Qué hago ahora? Vale, acelerar ¿No? No sé lo que hay que hacer Vale Vale, voy de aquí No sé, tío No sé, no sé Nunca sé lo que hay que hacer A ver Use la AR Para mí Para llegar Un momento ¿Seguro? Sí Así ¿Qué cables? ¿Cómo se me ha cambiado Esa No tengo sales Tengo aquí Tengo Eh Ni más Vale Estos son cargas, tío Tío, que Me cago en su ¿Qué está allá? Ah, ¿qué hay aquí? No hay nada Sí, sí Hay algo Esto es el infierno Oh, sale Vale Como te voy a tocar ¿Habéis? No me jodas, tío Ahora Agua así Y vamos a darle A acelerar Uh Tú, 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 tú Que me choco Oh Ya ves Eh, ahora para allá, ¿no? Arriba Vale Me engancho Uy Tiene que haber bajado abajo, tío Tampoco pasa nada Le he dado, le he dado Vamos Hijo de puta Hijo de puta Perdón las palabras Pero es lo que hay Vale Hay otro aerocarril arriba Si consiguiera algo de altura Seguramente podría llevar hasta él Un poquito de altura Y llego hasta él ¿Cómo cojo un poquito de altura? Vale Sale 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 Agua Un plátano No puedo engancharme ahí Vale, mira Este tiene el salto más grande del mundo ¿Dónde está? Joder, tío Me encontró a tomar Ha visto y sigue vivo Yo nada lo entiendo Vale, aquí hay No, no hay Joder Así no se puede Baby Vamos a recargar Diez Diez balas Solo me quedan Vale, ya tengo un poco de altura Y ahora me engancho Y vamos a ¡Eh! Me ha echado por atrás el viento, tío Anda Qué bonito paisaje ¿Qué es esto, tío? ¡Ja, ja, ja! No me hacen nada Hijo de puta Estáis rezando, tontos Por rezar, morir Bueno, chavales Disfrutando aquí Y pues Pues voy a dejar el vídeo Me está haciendo cosas raras, tío Que sigan Me cago en la puta ¿Por qué voy a seguir? Que sigo un poco, tío No, ya llega a punto de control Aquí paro ¿Hay un punto de control ahí? Sí Pues eso Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este vídeo De Bioshock Infinite Y bueno Pues Yo creo que voy mejorando un poco Ponerlo Si voy mejorando o no Voy mejorando Vamos Bueno, chavales Hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.